Este primer acto, por un lado, lo que queremos hacer es un poco como presentación pública, porque sí que es cierto que llevamos ya mes y medio funcionando la nueva dirección y todavía no habíamos hecho ningún acto público. Hay que entender que la situación que estamos viviendo ahora no es la mejor situación y la más responsable para hacer actos abiertos a la ciudadanía. Y, por otro lado, y lo más importante, es para presentar el plan de futuro para Cantabria post-Covid, que lo hemos presentado esta mañana a la prensa y mañana se lo haremos llegar al gobierno de Cantabria y que era el acto principal que trataremos hoy. En definitiva, lo que buscamos, por un lado, con estas series de propuestas, es la de ser útiles a la ciudadanía. Cuando llegamos aquí, llegamos diciendo que nosotros, lo que íbamos a hacer, nuestra política, no se iba a centrar en conseguir más votos para 2023. Nuestra política, lo que se iba a centrar era para, durante toda esta legislatura, hacer que la vida de los cántabros fuera un poquito mejor. Sabemos que eso es bastante más complicado ahora que no tenemos representación en el Parlamento, pero siempre lo comentamos que, teniendo en cuenta que ahora mismo el gobierno tiene mayoría absoluta, el tener o no tener representación en el Parlamento es bastante irrelevante. Además, consideramos que el momento de presentar un plan tan auspicioso como el que vamos a presentar hoy es un momento como este, porque es un momento en el cual hay que hacer muchos cambios y los cambios pueden ser para bien, pero también pueden ser para mal. Por ejemplo, el gobierno de Cantabria ha presentado en estas últimas semanas varios anteproyectos de ley que, desde luego, van bastante en desacuerdo con las políticas que nosotros buscamos traer. Es por eso por lo que vamos a intentar hacer un poco de presión para ver si conseguimos que enderecen el rumbo y que vayan por un camino que, bajo nuestro punto de vista, es bastante más útil para los ciudadanos de a pie. Podemos, como comentaba, salir de aquí de dos formas distintas. Podemos salir más fuertes, unidos, sin que nadie se quede atrás, o podemos salir como se salió de mala manera de la crisis económica del 2008. En definitiva, el plan económico y financiero que vamos a presentar lo que busca es, como buscan todos los planes, es generar riqueza y generar empleo con la salvedad de que nosotros lo que nos vamos a centrar es en generar empleo de calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el modelo productivo que hemos tenido en Cantabria en los últimos años se ha centrado única y exclusivamente en el turismo y se ha centrado también en la construcción. Básicamente, se ha apostado todo por el sector servicios. En definitiva, es un trabajo que era fácil de conseguir, se podían conseguir muchos puestos de trabajo. Un trabajo que para la persona que era el dueño de los medios de producción pues era claramente muy beneficioso, pero en definitiva para los trabajadores pues era un trabajo bastante temporal y, por qué no decirlo, muy precario. Por eso, de las 350 propuestas que traemos aquí, si os fijáis, no hablamos del sector servicios y nos hemos centrado sobre todo en el sector primario y en el sector secundario, en el sector industrial. Este plan, que si lo queréis ver ya está público, lo podéis encontrar en la página web. Se puede leer bastante bien desde los teléfonos móviles por si queréis preguntar dudas al final en cantabria.podemos.info, allí hay una pestaña y que podéis descargar el PDF. Es un poco, pesa 15 megas, igual en algún móvil tarda más en encargar, pero bueno, y así podemos resolver todas las dudas que queráis. No tiene soluciones mágicas. Al final, el dinero es el que es y hay que saber dónde invertirlo. Pero mira, en toda la campaña electoral anterior, pues nos pasábamos poniendo un ejemplo. Mientras otros partidos, su principal inversión consistía en hablar de un ave directo Santander-Madrid, unos 2.500 millones de euros de inversión, nosotros hablábamos del plan de reindustrialización sostenible para Cantabria, que estaba valorado en los 250 millones de euros. Esto, para que os hagáis a la idea, traducido en kilómetros de ave, estamos hablando de 17 kilómetros de ave. Mientras unos buscaban que el futuro de Cantabria iba a ser un ave, no sabemos si para que vengan aún más turistas o para ir más rápido a los platos de televisión, pues nosotros lo que estábamos intentando era traer de nuevo industria a esta comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que no debemos olvidar que muchas de las industrias que están cerrando y que se están pasando mal, no es por la crisis del coronavirus. No debemos olvidar el otoño que hemos pasado y el invierno que hemos pasado con todas esas noticias de cierres de grandes empresas. Además, todas estas propuestas, lo que buscamos no es sacar un rédito político de ellas. De hecho, se las vamos a entregar al gobierno y nuestro objetivo es que el gobierno, las habas suyas, son independientes entre ellas, es decir, somos perfectamente conscientes que no van a aplicar las 350. De hecho, entendemos que es difícil aplicar las 250 porque, como decía al principio, el dinero es limitado y hay algunas de ellas que requieren inversiones más altas que otras. Sin embargo, con que apliquen una decena, 20, 50 de estas propuestas, entendemos que va a ser muy positivo para la ciudadanía de Cantabria, porque hay propuestas de estas que sí que son unas propuestas interesantes que van a generar cientos de puestos de trabajo. Hemos presentado ya algunas de ellas, como puede ser, por ejemplo, la empresa pública de gestión de montes que estaba valorado en unos 400 puestos de trabajo directos y unos puestos de trabajo, como comentaba antes, en unos sectores que generan gran valor añadido. Es decir, no estamos generando 400 puestos de trabajo precarios en hostelería, estamos trabajando, estamos creando 400 puestos de trabajo que van a durar todo el año y con unos sueldos, desde luego, bastante más dignos que los que pueda haber en otros sectores. También adelantamos, por ejemplo, la propuesta de generar un PESIR en Esniace para atraer la llegada de inversores. Entendemos que en una situación como la que estamos viviendo no podemos dejar que se cierre ninguna empresa de las que estamos ahora, estos 440 puestos de trabajo que hay ahora mismo en Esniace, para una ciudad, para una comarca, como es la comarca de Besaya, que vive una situación tan difícil, tenemos que hacer todo lo posible para que esos puestos de trabajo se mantengan. Además, de estas propuestas es una oportunidad muy buena, es una oportunidad histórica, que no nos vamos a encontrar difícilmente otra como esta para solucionar problemas que están en nuestro día a día. Y es que ahora mismo estamos viviendo un momento en el cual la despoblación gradual de las últimas décadas del mundo rural está creando verdaderos problemas a la vez que en las ciudades se están creando de nuevo auténticas burbujas inmobiliarias, no ya tanto en la compra como se están creando en los alquileres. Cuando presentamos 100 medidas exclusivas para el mundo rural, lo que le hacemos es para aprovechar a solucionar ambos problemas, no solamente para generar empleo, como decía, en el sector primario y hacer que la gente no se tenga que ir de los pueblos por falta de empleo, que además por la falta de servicios que allí hay, sino también aprovechar, como puede ser ahora la gran oportunidad que hay con el teletrabajo, de recuperar de nuevo la vida en todo el interior de nuestra comunidad autónoma. Frente a eso, ¿qué es lo que está presentando el gobierno? Lo que está presentando propuestas, como es una que ya hemos denunciado, que lo consideramos que es un auténtico crimen que se está haciendo, como es la modificación de la ley del suelo. Es decir, la salida de esta crisis, ahora mismo la única propuesta que ha presentado en serio y a un medio, largo plazo al gobierno de Cantabria es la modificación de la ley del suelo, haciendo que se pueda construir en lugares donde ahora eran suelos protegidos, que no se podía hacer porque eran sobre todo suelos agrarios. Es decir, con esta modificación que han presentado ya el anteproyecto, pero que como comentaba antes, teniendo mayoría absoluta, por desgracia entendemos que van a conseguir aprobar la ley del suelo, se va a poder construir en todo el interior de Cantabria. Es decir, la salida del gobierno de Cantabria es convertir los pequeños pueblos de interior en pueblos de segunda residencia, de veraneantes, y hacer que el modelo que tenemos en Noja, en Laredo, en comillas, en Suances, pues se traslade al interior de nuestra comunidad autónoma. Y es por eso, por lo que hemos hecho tanto hincapié. Es decir, ahora sí que es cierto que eso puede ser una salida que traiga dinero para nuestra tierra. La construcción trae dinero, vamos. Eso es... sería mentir decir lo contrario. Trae dinero hoy. Mañana no trae absolutamente nada. Mañana trae miseria. Es decir, nuestra salida no puede ser vender Cantabria al mejor postor. Lo que tenemos que hacer es apostar por unos sectores que sean a largo plazo. No podemos darlo todo y que nuestra única inversión sea, como comentaba antes, lo que ya hemos estado haciendo y viviendo en Cantabria en las últimas décadas y lo que ha traído es que el PIB de Cantabria cada vez sea más bajo, que en Cantabria cada vez viva menos gente, que los jóvenes tengan que emigrar a otras comunidades autónomas por falta de empleo aquí. Es decir, estamos ante una oportunidad que creo que tenemos que hacer todos los ciudadanos que estamos aquí, no solo nosotros como partido político, sino en la calle. Tiene que notar, los gobernantes tienen que notar la presión de que tenemos que hacer las cosas distintas, que es que si una elección nos ha dado esta crisis sanitaria que ha golpeado tan fuerte, es que desde luego estábamos haciendo las cosas muy mal y ahora tenemos una oportunidad de cambiarlo. Tenemos una oportunidad de cambiarlo a mejor, pero también existe la oportunidad de cambiarlo a peor y tenemos que hacer todo lo posible para que el cambio desde luego sea un cambio a mejor. Ahora, bueno, vamos a explicar como son muchas las propuestas, sí que vamos a explicar los ejes en los que están divididos, las que se dividen, las propuestas que son sociales y las propuestas que son más económicas y fiscales y si queréis abrimos un turno de preguntas y vamos explicando y profundizando en todas ellas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo para los que no me conocéis hoy me hecha y bueno, voy a explicaros un poco los ejes en los que consiste este gran proyecto en el que hemos estado trabajando desde que hemos entrado en esto, bueno, incluso antes. Vale, el primer eje que tenemos es el de empleo, industria y fiscalidad. Creemos que tal y como está la situación ahora mismo es importantísimo somentar lo que decía Luis, el empleo. Dentro del empleo tenemos diferentes ejes o sub-ejes. Tenemos empleo, autónomos y pymes, modelo productivo e industria, infraestructuras y transporte, cooperativismo, comercio, consumo, gestión de residuos, turismo y fiscalidad. Creo que es un eje muy potente, como os decía Luis, podéis descargaros el documento y verlo, ahora mismo por las restricciones que tenemos con el virus no podemos dejaroslo en papel para que lo toquéis, pero vamos, en la web está y podéis verlo. El segundo eje sería un futuro para la cantabria rural, es lo que comentaba Luis antes, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad. Dentro de ese eje estaría la estructura económica, empleo y ganadería, empleo y agricultura, empleo y silvicultura, sector primario, servicios públicos, la mujer rural, un tema tan importante, el ocio y la cultura dentro de la cantabria rural, las comunicaciones, porque pedimos desde el mundo rural siempre las comunicaciones es algo muy importante, el poder acceder rápidamente a un servicio médico, ordenación del territorio y urbanismo, biodiversidad y espacios naturales protegidos, montes renovables y energía, el agua y los residuos que tanto problema están trayendo ahora, la protección del medio natural y los ecosistemas marinos. Dentro del EG3 tendríamos el plan de choque contra la emigración juvenil y a favor del retorno del talento joven. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes porque son el futuro, si dejamos que cada vez más jóvenes se marchen de Cantabria porque no hay oportunidades y más en plena crisis como la que estamos viniendo, como la que vamos a vivir, pues creo que sería catastrófico. Entonces ahí es un paquete potente de medidas. En el punto 4 tenemos la universalización de la cultura como motor económico con dos ejes que serían cultura y patrimonio. Creemos que también es muy importante en este caso fomentar ambas cosas. En el quinto eje tendremos más transparencia en la gestión pública. Creo que bueno, solo el nombre ya lo deja suficientemente claro. El eje 6 son pensiones para un futuro más digno. Lo mismo, creo que no hay mucho más que comentar. Son puntos fuertes, puntos potentes que creemos necesarios. El punto 7, como no podía ser de otra manera, es sanidad. Post-COVID, nuestra mejor defensa, si algo tenemos que agradecer es el servicio público de salud que tenemos y no perderlo y reforzarlo. El servicio de salud necesita un refuerzo potente y creemos que las medidas que proponemos lo son. Y el punto 8 es la educación. La educación tras la crisis del COVID. Si hemos detectado que, o bueno, todos lo sabemos, que los niños, los jóvenes, los estudiantes, pues, tienen muchas carencias, muchas dificultades. En fin, la educación, si es algo que tenemos ahí a la vuelta en septiembre, es cómo va a regresar la educación a todos los niveles, qué va a pasar. Entonces, bueno, son las demandas también importantes y, bueno, creo que se hacen unas reclamaciones justas y que, bueno, como dice Luis, será muy complicado que el gobierno haga suyas todas, pero, bueno, con que hiciese suyas la mitad, ¿verdad?, ya tendríamos bastante terreno. Entonces, bueno, si queréis ir preguntando sobre algún eje concreto, sobre alguna propuesta concreta para que podamos ir explicando, pues, estamos encantados. Es difícil preguntar algo con esa numeración, maldito, porque no tenemos una visión política de la economía, pero el cooperativismo es una cosa muy antigua, la economía social, es un signo de socialización y de crear empleo, y hay muchas instituciones particulares que van creando pequeñas empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer sin promover la idea? Bueno, en concreto, cooperativismo. ¿Qué se puede promover? Yo pienso que esa solución siempre se vea superior a una cosa empresarial, aunque sean cooperativas de pequeño y mirada de tamaño. Eso me parece interesante. Sí, como decías, dentro del cooperativismo, el principal problema que tenemos en Cantabria es la ley de cooperativas de Cantabria, es decir, es una ley muy estricta en la cual abogamos por una modificación que suprima la aportación mínima para las constituciones, ¿no?, creando, una plataforma informática que agilice todos estos proyectos. Además, el crear una oficina de asesoramiento para ayudar y fomentar las cooperativas y que haya una formación especializada para las entidades de las cooperativas. Queremos establecer cláusulas sociales en los procesos de licitación pública que ayuden al desarrollo de la acción cooperativa y económica social en Cantabria y además, pues bueno, desarrollar de alguna forma incentivos económicos y cesión temporal del suelo específicamente dirigido a cooperativas. Uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo si nos estamos refiriendo a las cooperativas agrarias, es el problema que hay en Cantabria de gestión del suelo. Este problema viene derivado sobre todo por las modificaciones continuas, como comentaba antes, de la ley del suelo que hace el gobierno de Cantabria. Es decir, si tú tienes grandes extensiones de terreno, que es terreno agrícola, lo lógico sería ceder este terreno para que se desarrolle su uso agrícola. Ese uso agrícola te va a dar unos beneficios bastante limitados. El alquiler de uso agrícola es bastante barato. Si tú estás continuamente escuchando que las promesas del gobierno es modificar la ley del suelo para que ese suelo agrícola que tú quieras, que tú tienes, se puede construir y además se puede construir con unas densidades bastante altas, pues obviamente tú lo que quieres es construir en ese suelo porque vas a obtener muchísimo más rendimientos, que estamos hablando de varios órdenes de magnitud distintos. Es por eso por lo que hemos criticado tantísimo la modificación de la ley del suelo, porque no solamente es que sea un problema ya hasta medioambiental. Es que es un problema también de empleo. Cuando hablas con personas que quieren crear cooperativas, me estoy centrando sobre todo en la agricultura por seguir con el ejemplo este, el principal problema que tienen es ese. Es que, bueno, tenemos una idea, queremos empezar, hemos conseguido incluso la financiación, pero es que desarrollar esto en Cantabria es imposible, ¿no? Y siempre hemos tenido esa visión probablemente en nuestra tierra de que cuando tú tienes un espacio, pues lo que piensas es, esto vale mucho dinero porque ahí en algún momento voy a poder construir. Nadie piensa, esto vale mucho dinero porque esto lo puedo desarrollar y de aquí puedo sacar un montón de rendimiento económico. Nos hemos centrado también bastante en Cantabria, sobre todo, y siguiendo ya con esto, en agricultura ecológica porque entendemos que Cantabria tiene una oportunidad muy buena en un sector que en nuestro país por lo general está muy poco desarrollado. España, a pesar de ser la, entre comillas, la huerta de Europa y ser uno de los países de toda Europa que más produce, que más alimentos produce para el resto de la Unión, sí que es cierto que aquí, en este espacio, vamos muy por detrás de otros países con unas cualidades mucho peores que las nuestras para desarrollar la agricultura. Y es que no es un tema maladí, es decir, estamos hablando de centenares de empleos, sobre todo, en zonas en las cuales el empleo brilla por su ausencia. Podemos solucionar varios problemas que tenemos y que están entrelazados, sobre todo, pero que lo que los une es la falta de oportunidades que hay en Cantabria. Bueno, yo tengo una especie de preocupación que seguro que compartís con una característica que en realidad es de todas las comunidades autónomas españolas, pero que, bueno, que Cantabria está ocupada uno de los peores puestos, ¿no? Me refiero al tema de la natalidad. Si tenemos en cuenta que los jóvenes se nos van porque no tienen oportunidades y encima nacen muy pocos niños y niñas, pues realmente Cantabria tiene un problema muy grave porque la principal riqueza de un territorio son las personas y eso es evidente, ¿no? Entonces, aunque no he visto ningún epígrafe específico, supongo que de manera transversal hay algunas propuestas para incrementar la natalidad. No, te digo, no hemos puesto un epígrafe específico de estos temas, también hay muchos otros que lo hemos dejado, sobre todo porque lo que se buscaba era hacer un plan que fuera un plan financiero. Sí que entendíamos que los principales problemas ahora que hay en este país de la falta de natalidad es, sobre todo, la precariedad del empleo. Es decir, muy difícilmente unas personas en edad de formar una familia lo van a hacer si sus empleos son empleos temporales y empleos muy, pues bueno, mal pagados. Además de eso, se está sumando el problema, como comentábamos antes, de los altos precios que tienen el simple hecho de establecerse y formar un hogar. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, viene interrelacionado también con los problemas que hay de natalidad. Desde luego que es un problema muy importante. Hemos preparado un punto específico, única y exclusivamente, hablando del problema que existe en Cantabria con la inmigración juvenil, que en realidad las cifras son muchísimo más altas de las que nos enseña el gobierno a través de sus estadísticas. Tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jóvenes que han emigrado para buscar trabajo en otras comunidades autónomas o en otros países siguen censados aquí. Por lo tanto, en las estadísticas oficiales cuentan como que están viviendo aquí, que todavía hay bueno y además encima no están apuntados al paro. Por eso sí que creemos que las cifras están bastante maquilladas, que la realidad de Cantabria es mucho peor aún de lo que presenta el gobierno. Sí, bueno, yo quería daros las gracias por habernos convocado esta tarde aquí. Yo no voy a entregar el detalle. Yo creo que es muy importante, lo comprometo a leer el documento y una vez eso. Pero yo creo que es más importante que una vez que nos leamos el documento, en los círculos, en los círculos, veamos cómo, a raíz y como base de este documento, cómo podemos mejorar la vida de la gente. Porque creo que no es lo mismo vivir en Selaya que vivir en Ajo. Yo creo que tengan los mismos problemas los ciudadanos cántanos de Ajo que los que tienen en cualquier otro pueblo. Entonces yo creo que iremos adaptando a los círculos en la medida de nuestros conocimientos los diferentes ejes que hay. El problema yo creo que es una exposición de los problemas que tiene hoy esta región, ¿no? En la despoblación, en la indignación, en fin, el tema del cooperativismo. El cooperativismo no solo se trata simplemente de juntarnos unos cuantos ganaderos para montar esto. Está el problema de los proyectos de la leche, la distribución, las multinacionales, que hay muchos problemas. Yo simplemente era eso. No voy a entrar en detalle ninguno. Y espero que ahora en los diferentes círculos podamos ir debatiendo tranquilamente cómo adaptar estas medidas a nuestro sitio en concreto, ¿no? Eso es lo que nos va a ligar mucho más con los retos de los círculos. Gracias a todos. Sí, evidentemente, bueno, como yo sabéis que lo he defendido y ahora mucho más, Podemos tiene que hacerse fuerte y hay que crear organización a nivel municipal. O sea, lo que es crear organización. Vamos, si ahí no somos fuertes, por mucho que estemos en el gobierno, no tenemos nada que hacer. O sea, necesitamos base, necesitamos ser fuertes desde abajo para poder seguir tirando para arriba. Obviamente lo que comentaba es esencial. O sea, ahora, bueno, pues hemos pasado por todo, estamos pasando, de hecho, por toda esta crisis que nos impide reunirnos, como siempre lo hemos hecho, los círculos, pues con las restricciones, con las reuniones telemáticas, que no es lo mismo que hablar cara a cara las cosas. Pero sí que es súper importante que los círculos vuelvan a coger fuerza. De hecho, bueno, con los nuevos documentos se les da muchísima más fuerza a los círculos, mucha más potencia. Una parte de la dirección autonómica del propio Consejo Autonómico saldrá de los círculos, con lo cual va a tener, pues eso, es un 33% de personas que van a estar dentro de la dirección, que los van a elegir los círculos en exclusiva. Entonces creo que eso hay que fortalecerlo. Obviamente un documento como este, trabajarlo desde los círculos sería perfecto. ¿Por qué? Pues por lo que decía. Porque no es la misma problemática la que puede tener Selaya o la que puede tener Potes que la que puede tener Santander o la que puede tener Castro Urdiales, por poner ejemplos. Entonces, dentro de todo este plan de Arambicioso, sí que se puede adaptar y ver qué necesidades concretas podemos trasladar a los propios ayuntamientos, si se puede hacer alguna, bueno, no sé, alguna moción, a nivel municipal Luis lo controla mejor. Pero bueno, siempre dentro de lo que nosotros vamos a presentar es un programa de máximos al gobierno de Cantabria, pues para, pues eso, siempre mirando porque podamos meter lo máximo posible, como decía Luis, que el gobierno haga suyas las máximas propuestas. Pero sí, desde luego, debatirlo en los círculos y trabajarlo desde los círculos es importante. Tenemos que ser conscientes de que la unidad de círculo, propiamente dicho, tiene que fortalecerse muchísimo para que la organización pueda seguir tirando para adelante. Porque si no, como digo, sin círculos y sin organización de base, ya podemos estar en el gobierno, ya podemos tener un montón de escaños que a nivel municipal, territorial, pues no vamos a poder avanzar. Es decir, que eso sí que es fundamental. Muchas gracias. No, y sobre todo que todas las propuestas que presentamos aquí son propuestas de índole autonómica. Es decir, son propuestas que sería el gobierno de Cantabria quien tiene las competencias. Desde luego que hay muchas que se puede adaptar a nivel municipal. Las competencias a nivel municipal sí que en temas como este, que al fin y al cabo es un ambicioso cambio de modelo productivo, pues son mucho más limitadas. Pero desde luego que a nivel municipal sí que tiene un montón de competencias de índole social que se podrían preparar planes adaptados a cada municipio. Además, hay muchas de estas propuestas que sí que es cierto que son de competencias compartidas. Es decir, sí que se pueden adaptar a los municipios y presentar, como vamos a presentar al gobierno de Cantabria, pues presentarlo a los respectivos equipos de gobierno municipales. Desde luego, a mí no me parece una mala idea el ir por todos los círculos, ir por los municipios y ver cómo se pueden adaptar y generar planes como estos específicos para cada uno de los pueblos. Porque además, teniendo en cuenta que sí que es cierto que, por ejemplo, Selaya no pueda tener absolutamente nada que ver con los problemas que hay en Castro Urdiales, pero igual sí que se parece más con los problemas que puede haber en Ramales de la Victoria. Entonces, sí que una vez empecemos a generar esa red de personas que se involucren y que generen documentos como este, planes como este, propuestas como esta, pues será mucho más sencillo. Tenemos que tener en cuenta que al final para hacer el documento este ha participado un montón de gente, cada uno aportando su granito de arena, cada uno aportando en lo que tiene más experiencia. Hemos, como siempre, contado con la ayuda de un montón de colectivos que desinteresadamente han prestado su apoyo, han prestado sobre todo la experiencia que tienen, pero en los municipios también hay un montón de asociaciones vecinales que conocen a la perfección los problemas que hay en cada uno de los territorios y, desde luego, que sería una idea muy buena adaptar esto al nivel más básico que es la política municipal. Yo creo que es un grave error considerar el objetivo del incremento de la natalidad. Por un lado, creo que la reducción de la natalidad es algo inexorable en el villermundo y, por otro lado, creo que es una respuesta muy responsable y muy coherente de los individuos, de los hombres y de las mujeres ante determinadas situaciones socioeconómicas. Es decir, que haya disminuido la natalidad es un acto de responsabilidad ecológica, económica, social, familiar, de todo mundo. Los objetivos tienen que ser otros. Los objetivos tienen que ser mejorar las condiciones de vida de las personas para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de la mejor manera posible. Y aquellos hombres y mujeres que deseen tener más hijos puedan tener todos aquellos aquellos que desean, porque les pueden alimentar, les pueden cuidar y les pueden ayudar en su periplo vital. Pero políticas estatales de manipulación, de influencia sobre el hecho concreto de la natalidad, yo creo que es antiguo, creo que es errado y que la natalidad, el que suba y el que baja, será el resultado de movimientos sociológicos, de movimientos ideológicos y de situaciones materiales concretas sobre las que podemos actuar. Me llamo Juan Manuel, se lo dieron en el que venía. Les he preguntado dos cuestiones. Una línea es que con ese proyecto que he presentado, y yo creo que escuchando, creo que no se interese mucho de cualquier programa que escuchemos y mucha gente tan padre de cualquier partido político, o sea, algunos muy entrevistas. Bien, yo creo que la intención que tenéis, como es lógico, es de buscar sobre todo que la gente tenga la mejor calidad de vida, lo cual yo creo que eso todo en cualquier sistema y en cualquier partido político. A vosotros que yo me pregunto es que dentro de esas propuestas que tenéis, cuáles son aquellas que serían subgéneres o más especificas del partido de Podemos, como cosa nueva o cosa amenable en la perspectiva de Cantabria y sobre todo en relación con el resto de las comunidades que nos rodean y sobre todo, cuál es el cómo y la forma que vais a aplicar eso cuando estamos viendo los grandes problemas en los que tenemos, y que, como vemos en Europa, hay un problema, hay una tendencia que tiene que mantener la idea neoliberal de la situación y el desarrollo de la sociedad, o bien a través de una mayor intervención, cómo se pretende, o qué es lo que pretende, a través de la situación. Es un copino de alternativa que quisiera que valorarles con respecto a esta proyecto. Hombre, tienes razón en una cosa, desde luego que cuando los partidos políticos, sobre todo los más tradicionales, presentan las elecciones, presentan propuestas, algunas se parecen de una forma genérica a propuestas que estamos presentando aquí nosotros. También ellos dicen que quieren mejorar de alguna forma la vida de toda la ciudadanía de Cantabria. Yo no creo que esto se parezca a las propuestas de los partidos cántabros que podrían estar más cerca ideológicamente a Podemos. Sí que es cierto que pueden coincidir en partes o propuestas de índole social, y eso es cierto, pero creo que difieren bastante en todas las propuestas de índole económica y sobre todo en el desarrollo de estas. Cuando hemos presentado en el pasado propuestas parecidas a algunas, porque sí que coinciden, porque el problema no se ha solucionado, por lo tanto la propuesta es la misma. En las modificaciones, cuando hay que aprobar los presupuestos generales de Cantabria, ahí es al final, a la hora de la verdad, cuando tanto el PRC como el PSOE, que podrían ser los partidos que coincidieran en esto, han votado que no. Creo que es muy importante la amplia línea que separa lo que uno se dice a lo que al final hace. Y ahí tenemos un problema muy grande en esta comunidad autónoma con un presidente del gobierno que tenemos que se dedica a decir continuamente en los grandes medios de comunicación unas cosas y aplicar exactamente las fórmulas contrarias. Si tú escuchas a nuestro presidente autonómico, alguien que no lo conozca puede decir bueno, ¿cómo no estáis a favor de esta persona si perfectamente podría ser un representante de vuestro partido? Dice casi lo mismo, porque es que a la hora de la verdad aplica propuestas completamente contrarias a lo que estamos aquí desarrollando. La diferencia de un programa político al plan industrial que estamos, al plan económico, que estamos presentando al final es en la concreción de la mayoría de las medidas. Es decir, en un programa político no aplicas unas soluciones concretas para un problema concreto como este. Cuando hablaba, por ejemplo, antes de la propuesta 26 de aplicar un PESIR en los terrenos noables de Sniace para facilitar la llegada de inversores, estamos hablando de que si el gobierno de Cantabria hubiera hecho esto cuando lo presentamos el mes pasado y hubiera empezado a desarrollar el PESIR, ahora mismo los inversores de Sniace ya tendrían más claro si invertir ahí su dinero o no y los trabajadores que ahora mismo están en ERE de esa empresa verían cuál iba a ser su futuro de una forma mucho más clara. Sí que es cierto que hay algunas otras que ya se han presentado en programas electorales. Como decía, los problemas siguen siendo exactamente los mismos, pero yo creo que ni siquiera los partidos políticos dicen en campaña electoral propuestas como las que estamos lanzando y es lo que te comentaba al principio, cuando nos hemos presentado a las anteriores elecciones todos los partidos políticos estaban hablando de que el principal problema de Cantabria eran las comunicaciones, algunos hablaban de que la importancia y la principal inversión que había que hacer era el AVE conexión con Madrid, otros sin embargo, y haciendo un gran diferencia ideológica, decían que el principal problema de Cantabria era el AVE a Bilbao. Cuando nosotros nos presentamos a las elecciones decíamos, no, el principal problema de Cantabria, desde luego que en Cantabria hay un problema de comunicaciones, pero entendemos que es mucho más importante el problema que hay de empleo y por eso nos centramos hablando del plan de reindustrialización sostenible, que recuerdo que se aprobó en el Congreso de los Diputados y después el Partido Popular no lo dotó presupuestariamente de una partida que solamente era una inversión de 250 millones de euros. Entonces sí que creo que es bastante distinto a lo que pueden hacer otros partidos políticos, que al final por mucho que hablando parezca que estas propuestas ya se han oído, a la hora de la verdad, desde luego que muchas son novedosas, otras ya se han oído, pero desde luego todas coinciden en que nunca se han aplicado. Ya, pero por ejemplo, ahora se habla mucho de facilitar la inversión. Por eso vimos que facilitar la inversión va fundamentalmente en precariedad de inversión. ¿Es esa la línea que se va a llevar o cuál es la facilidad de inversión a través de Podemos? Vale, una parte que no hemos hablado sobre todo es la optimización de las inversiones. Es decir, como decía al principio, el dinero público es limitado. El dinero que tenemos disponible en esta comunidad autónoma es limitado y además no tenemos grandes presupuestos. Al final aquí sí que hay un problema de fiscalidad que se da en otras comunidades autónomas también, de competencia entre comunidades y comunidades que hacen, podría decirse, dumping fiscal respecto a otras que hacen que tengamos unos recursos bastante limitados. Por eso comentaba al principio que la aplicación de las 350 medidas es imposible de realizar en un año porque no hay dinero suficiente para ellas. Sí que hablamos de la optimización de esos recursos y de modificaciones fiscales. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma tenemos algunos impuestos, como puede ser, y de hecho muchos partidos lo dicen orgullosos, no dicen orgullosos. Hemos acabado en Cantabria con el impuesto de sucesiones. Y digo, bueno, pues está bien, es decir, enhorabuena por ti, pero ¿de dónde vas a quitar ese dinero? Nosotros lo que estamos planteando ahora es exactamente lo contrario. Es decir, sí que tenemos margen de fiscalidad para hacer una fiscalidad más justa, no subiendo desde luego todos los impuestos, pero sí que los impuestos que nuestra comunidad autónoma tenemos casi en los mínimos legales, pues sí que se pueden modificar. Y sobre todo, lo que estaba explicando al principio, saber dónde tenemos que realizar las inversiones de una manera más óptima. Por ejemplo, el principal problema ahora que tiene toda la cuenca de toda la zona del Nansa, la zona occidental de Cantabria, es que no hay un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera y que hay que invertir dinero público en generar un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera. Pues nosotros opinamos que no, que desde luego que hay problemas importantes y que ese dinero se podría destinar a otras inversiones que vayan a generar empleo. Sobre todo que vayan a generar empleo de calidad. Y aquí volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Todas las inversiones que vemos que está haciendo el gobierno de Cantabria están enfocadas a generar empleo en el sector servicios. Que eso va muy relacionado con lo que estabas comentando, de que es un empleo mucho más precario. Si vemos los datos del INE, las medias de sueldos que hay en el sector servicios, comparado con las medias de sueldos que hay en el sector industrial, pues no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, es muchísimo más alto el trabajo del sector industrial. Es por eso por lo que nos estamos centrando ahí, porque al final todo va interconectado. Es decir, si incluso con lo que estaba comentando antes Ángeles de la natalidad, si tú consigues dar a la gente un empleo de calidad, un empleo con un sueldo digno y sobre todo un empleo que sea fijo, que no se dependa de una alta temporalidad, como lo tiene el sector servicios, pues más probablemente esa gente va a consumir, va a mover mucho más el mercado local cántabro, pero también se va a sentar en Cantabria, va a formar una familia, en definitiva, que va todo relacionado. No sé que me estabas comentando. Bueno, te decía que hay una propuesta concreta sobre fiscalidad dentro del propio programa. Que, bueno, la leo sería implementar un plan de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, desarrollar una reforma fiscal con los siguientes objetivos, que asegure la suficiencia y sostenibilidad financiera de los servicios públicos y el cambio de modelo productivo, que redistribuya de manera progresiva a la carga tributaria, reformando el tramo autonómico del tipo impositivo de la IRPF para reducir las cargas relativas a las rentas medias y bajas y eliminando o limitando las deducciones autonómicas que beneficien primordialmente a las rentas más altas. Que se acerque la fiscalidad verde a la media europea y que cumpla efectivamente el principio de progresividad fiscal consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Eso sería el punto ocho, que son propuestas concretas sobre fiscalidad, para añadir a lo que comentaba Luis. Yo creo que, bueno, última pregunta. Por lo tanto, yo me consideraba, entiendo, que si hay una incentivación de la actividad como consecuencia de interés privada, o bien se va a potenciar más en el sector público, como puede ser, por ejemplo, la tercera edad, como son las residentes, el sector sobre todo de sanidad, donde haya una mayor protección, precisamente, de esos servicios en calidad de las personas. Yo no sé si eso va por ahí, o va solamente a través de la industria, donde se quede de invertir para desarrollar la industria a través de una mayor incentivación en la precariedad de la industria. No lo sé, diría que me, que la verdad es un público que tenga puesto en el sentido que entendéis con inversión y en qué sentido lleva esa inversión, si es a través de la misma calidad del empleo, sobre todo, público, o bien, o bien vais a mantener el mismo que ya está ahora, que se está aplicando con la inversión. Esa es la cuestión que yo veo. Es lamentable que tampoco podemos salirnos mucho del resto de España. Que no, no, te había entendido mal, por eso estaba respondiendo otra cosa. Desde luego que Podemos, tanto en Cantabria como en el resto de España, sí que apuesta por el sector público. Entendemos que, además, en un momento como es este, la inversión pública es la que puede hacer que no caiga el propio sistema económico en el cual estamos viviendo ahora. Sí que es una inversión pública, además, dignificando determinadas profesiones. Hay propuestas concretas, de hecho, hemos presentado, si no me acuerdo hace dos días, tanto al Gobierno de Cantabria como al Ministerio de Trabajo, las propuestas concretas para la dignificación del trabajo en el sector de la sanidad. En este caso, sobre todo, pedíamos el adelantar la jubilación tal y como se aplica a otros trabajadores del Estado, como puede ser la Policía Local, la Guardia Civil, la cual, a partir de una edad, si cumple los requisitos, teniendo en cuenta que es un trabajo en el cual estás expuesto a guardias, estás expuesto a un alto estrés, estás expuesto incluso a material dañino para la salud y se cumplen los requisitos y nunca se ha puesto en práctica en esta comunidad autónoma ni en ninguna otra. Además, está claro que hay que invertir más. Cuando, por ejemplo, hablamos del punto de educación, cuando hablamos de bajar los ratios, como estamos haciendo, desde luego todo eso va en paralelo a la contratación de más trabajadores para poder desarrollar con igualdad de condiciones esos trabajos. No podemos abandonar el sector público que al final es la base del Estado del Bienestar. Sí que nos hemos centrado ahora en esta explicación, probablemente de más en la incentivación del trabajo en el sector privado, pero dando, por supuesto, que la base del sistema que queremos es el sector público. Y sobre todo, no sé si le he entendido bien, podemos... Estamos totalmente en contra de la precarización de cualquier trabajo. O sea... Por eso es que no sabía... Digo, por dejarlo claro, por si había alguna duda. Entonces, por eso que... Es la potencia de una eliminación del trabajo. Efectivamente, o sea... Estamos totalmente en contra de cualquier trabajo de tipo precario, en cualquier tipo de servicio, ya sea servicios, ya sea industrial, ya sea... En cualquier tipo. Creo que es... Por eso, creo... Pero bueno, por dejarlo más claro. Julio. A ver, lo mío son dos preguntas de la observación. Lo primero es que, tal como comentaba el compañero, lo mismo que es buen momento para potenciar los círculos, también es importante potenciar redes con el resto de las terapias al interior del partido. Porque es... Por poner el ejemplo este del Estatuto del Personal Docente e Investigador, por ejemplo. Es una propuesta que parte de un gobierno que divide a alguien que se supone que es de Podemos y no hay forma de debatirlo a la interna. Por ejemplo. Es una cosa que a mí me parece que chifreo. Entonces, sería interesante... Bien, hay que potenciar los círculos, pero luego los círculos ven el micro. Pero si queremos poner en valor las constituciones de las personas que podían ver el macro, necesitamos que haya también capacidad de ver hacia... Lo mismo problema que tiene eso ANSES, podría tenerlo otra comunidad asturiana. Entonces, por ayudarnos. Entonces, yo no lo sé, no soy hombre de partido de toda la vida, pero me imagino que tiene que haber mecanismos. Tiene que haber mecanismos para conseguirlo y creo que hay que potenciarlo. Y lo segundo es una observación o una pregunta, porque el tiempo en el que estamos, un tiempo en el que hay mayoría absoluta de PRC, nuestras propuestas pueden ser interesantes, pero las van a arrollar. Tienen los medios de comunicación, pasan olímpicamente de todo, están en el momento eufórico, vamos. O sea, nadie se va a enterar. Lo único que puede medianamente poner en valor la propuesta es hacerla sentido común. Hacer que cada una de las propuestas, de los sectores en los que hay propuestas potentes, que las hay, hacer que las personas involucradas tendríamos que hacer discusión a la interna, porque los medios tampoco, hombre, te ponen un ratito, porque suena que hacen algo en un momento en el que no tienen con qué rellenar y ya está. A veces la lógica de la prioridad es esa. Sería que vamos a tener que hacer que sea el sentido común de las personas involucradas de manera que sea lo que ellos esperan que se haga en el camino. Porque si no, vamos, yo, vamos, no sé si es una, mi pregunta es cómo lo vamos a poner en valor. Convencerles, no sé, no sé. Bueno, respecto a la primera, a la primera pregunta, o bueno, la primera sugerencia, sí, bueno, de tanto Luis como yo, podemos trasladar el propio documento al Consejo Ciudadano Estatal, que, bueno, se encuentran ahí todos los coordinadores autonómicos de todas las comunidades autónomas y que a mí Luis se puede debatir o podemos trasladarlo. A mí me parece buena idea el poner en común el trabajo con otros territorios. Siempre es trabajo que llevamos adelantado y siempre, pues, lo mismo que hagamos a los círculos, podemos hablar arriba. Respecto a la segunda parte, no sé si habéis visto el otro día una entrevista que hicieron al secretario de Organización Estatal, Alberto Rodríguez, y decía que no estamos aquí para ganar votos, estamos para mejorar la vida de la gente. Entonces, creo que tenemos que quedarnos con eso. O sea, si conseguimos que estas propuestas, aunque no las vayamos a rentabilizar políticamente, salgan adelante, por mucho que se las adjudique el PRC, se las adjudique el PSOE, pues, en la situación económica, sanitaria y social en la que estamos y en la que vamos a vivir, creo que ahora mismo tenemos que mirar un poco más lejos porque al final, pues, estamos aquí, pues, para cambiar la sociedad y para mejorar la vida de la gente. A mí también me gustaría que se nos reconociera el trabajo como nuestro porque al final es nuestro y es lo que nos dejamos día a día. Pero bueno, sí que creo que todos los que estamos en el proyecto sabemos que estamos aquí por un objetivo y el objetivo es ese, es mejorar la vida de las personas, no sacar a este documento una rentabilidad política que sabemos que por muy bien que lo hagamos nunca va a ser nunca va a ser proporcional a la rentabilidad política que nos merecemos por el trabajo o por lo que sea. Simplemente, creo que es importante que obviamente trabajarlo a la interna, fomentar a la interna nuestro trabajo, difundirlo en los círculos como hemos hecho siempre, no tenemos los medios a favor y los tendremos nunca. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades creo que es importante difundir, pero bueno, sobre todo tener en cuenta eso, que miremos un poco a futuro y decir, bueno, si conseguimos mejorar algo pues será bien común, al final el bien común está por encima. Bueno, y tienes mucha razón en algo de que si queremos que realmente se apliquen, lo que tenemos que conseguir es que, pues, todo el mundo lo vea como algo sensato. Mira, te voy a poner un ejemplo de una propuesta que ya he comentado antes que es de las pocas que hemos adelantado previamente, que era hacer un vesil sobre los terrenos que Sniace no usa, o un plan singular. Al final, bueno, no sé si conoces Sniace, Turlavela, es una de las grandes empresas tradicionales de esta comunidad autónoma, tiene, bueno, lleva décadas allí, ha ido optimizando con el tiempo todos los procesos industriales y le sobraba un montón de terreno en una zona que es realmente interesante y donde se podría generar un polígono industrial pues, bastante jugoso, ¿no? En unos terrenos que les pertenecen a ellos y que, al final, valen dinero y podrían atraer inversores. Presentamos esta propuesta, si no me acuerdo, la semana antes de que hubiera una manifestación defendiendo el futuro de Sniace. Cuando la presentamos tampoco tuvo mucho eco, en los medios, lo acabaron recogiendo los medios digitales, lo lanzamos en nuestras redes, que al final acabamos llegando a un número de personas bastante limitado, pero, sin embargo, sí que recibió la propuesta un sindicato, recibió la propuesta UGT de Sniace, que valoró la propuesta y les pareció una propuesta muy positiva que todavía no se había puesto sobre la mesa y la difundieron entre los trabajadores y lo utilizaron sus propios medios para difundir la propuesta. De esto, nosotros no sabíamos nada, es decir, nosotros pensábamos que de nuevo habíamos tirado otra propuesta al saco roto en el cual llegamos hasta donde llegamos, hasta que llegamos a la propia manifestación y esa propuesta que nosotros habíamos lanzado gracias a que le había acogido un sindicato y gracias a que dentro del gobierno hay personas de ese sindicato, pues ya era sentido común y ya se estaba empezando a estudiar su aplicación. ¿Cuando esa propuesta se desarrolle va a salir que venía de Podemos? No, desde luego que no, pero es que personalmente a mí eso me da igual, yo lo que quiero es que esa propuesta se desarrolle y así como esa, desde luego que estoy seguro que en muchas otras pasará exactamente lo mismo. Yo quería hacer una sugerencia, una propuesta adicional que me parece como más más bien que todos estos cambios que implican cuestiones económicas muy potentes y además no es una propuesta solamente para Cantabria sino para Podemos Estatal. Hay una línea que es la profundización en los derechos ciudadanos, en los derechos civiles y ahí han hecho muchas cosas, por ejemplo, la ley de la eutanasia, todo el tema de la ley de CDI, está profundizando en derechos de estos que me parece que se llaman de la tercera generación. Yo creo que hay un tema que no se está abordando, por supuesto, totalmente secundario por la que estamos hablando, pero que se debería de poder abordar desde el poder, que es la libertad de testar. Se ha usurpado la libertad individual de decidir qué hacer con los bienes propios en el momento en que uno se muere. Hay comunidades que eso ya lo han resuelto y creo que hay una plataforma y hay un movimiento que claro, con todos estos follones pues se ha quedado muy parado, pero la libertad de testar y de dejar sus bienes a quien quieras sin la constricción del derecho del dictario, la legítima, etcétera, creo que sería una profundización en derechos individuales, en derechos civiles, que no pienso que cueste mucho dinero y que solamente necesita que haya promotores de esta idea. Sí, desde luego no cuesta dinero, es gratis. Propuestas como estas todas las del mundo podemos hacer, cuando no cueste. Por comenzar por el final, en la referencia al PESIR de Tornavega, tenemos un triste ejemplo en lo que supone en Santander hacer una concentración para la industria y acabar trasladando las oficinas del centro de la ciudad y convertir aquello, bueno, pues hasta en una universidad privada, ¿no? Esto significa que eso tiene que ser bien gestionado y no como se gestionó aquí. Por otra parte, el suelo industrial en Cantabria está en manos privadas, no está gestionado por la comunidad autónoma. Esto significa que el nivel especulativo es tan grande como en cualquier otro ámbito de la construcción. Al hilo de esto, la referencia inicial que suponía el plan de el plan de la ley del suelo hay un dato importante que es el tema del agua. Cantabria tiene problemas del agua en determinadas zonas. Si a esto le añadimos la construcción más o menos intensiva en el centro, pues esto se... a ver cómo conseguimos luego plantar eutralipto porque esa es la otra parte que no se quiere contar de la zona rural porque el eutralipto produce madera, crece muy rápido y produce un dinero hasta que se tala cuando hay una boda o al menos así era antes. Al hilo de eso es el por qué no llega el ave por donde quería Reguilla. Reguilla quería el ave justamente desde Madrid por la zona de Reynosa sólo por un motivo para poder vender su Anfes y el occidente de Cantabria a las gentes de Valladolid y demás. Como eso ya no es así entonces hay que intentarlo por otra forma. Y por eso surge el tema de la ley del sueño. Digo esto como apunte no es casual. No voy a definirse. Vale. Te lo he comentado porque has comentado muchas cosas más interesantes sobre el parque tecnológico de Cantabria que es al que te referías. Desde luego yo sí que considero que fue un fracaso y fue una operación especulativa es decir en el momento en el cual allí al final no se establecieron empresas tecnológicas o muy pocas de ellas y casi todas eran oficinas edificios de oficinas incluso el gobierno de Cantabria tuvo que trasladar allí las sedes de consejerías para poder rellenar el resto de los edificios pues sí que ha sido un fracaso y no debemos olvidar que el parque tecnológico sino un acuerdo que debe tener ya 12 años y ni siquiera se ha terminado de construir todavía pero es que en el momento en el cual desarrollaron un parque tecnológico sin ningún tipo de servicio público de transporte para llegar hasta allí o muy precario lo que hay porque al final solo llega la línea 13 y una versión de la línea 1 y además ni siquiera le ponen ni parking para vehículos privados que le ponen de pago obligando a los trabajadores a pagar por ir a trabajar pues ya te empieza a dar un poco por dónde va el gobierno de Cantabria cuando quiere desarrollar puntos de estos sí que consideramos y por eso me he dejado un apartado entero para ello hablando de que queremos hacer una inversión pública muy amplia por eso paralelo a esa inversión pública tiene que ser la mejora de la transparencia de todo el dinero público que se vaya a invertir en esto por eso sí que hacemos bastante hincapié en que la gestión que se tiene que hacer de los fondos públicos tiene que ser mucho más transparente que la que se está desarrollando hasta ahora después comentaba la especulación que hay con el suelo industrial desde luego y hay un problema muy grande en Cantabria si vais por cualquier ponido industrial veréis que hay un montón de parcelas que están libres y sin embargo hay constructores hay inversores que no paran de decir oye necesitamos suelo público necesitamos suelo público y es que el problema que ha habido en Cantabria es que se ha dejado especular con el suelo público yo creo que el suelo público lo debería gestionar el suelo industrial lo debería gestionar el propio gobierno de Cantabria y no debería caer en manos de constructores especuladores y por último estabas comentando tanto el problema del agua que está claro que hay un problema de agua en Cantabria en el momento en el cual pues se desarrolló urbanísticamente zonas que no tenían ni captaciones terráneas propias ni captaciones de ríos puesto que los ríos que tenemos en esta comunidad autónoma pues son muy cortos y apenas y apenas caudalosos y comentabas también lo del eucalinto y hay una propuesta en el segundo apartado la 140 y algo que hablamos de una empresa pública de gestión de montes que lo que haga sea pues ir transformando poco a poco tanto los pastos que van quedando abandonados que son cientos de hectáreas cada año en cultivos de maderas nobles como ir transformando con el paso de los años los monocultivos de eucaliptos con cultivos de maderas de esta tierra ¿cómo hacemos esto? ¿y por qué hacemos esto? principalmente en Cantabria para España para que te hagas a la idea tiene que importar maderas de robles que se usa por ejemplo para hacer el vino de Francia sin embargo nosotros enviamos a Francia madera de eucalipto porque allí está prohibido como no es que sea un árbol de lo más recomendable pues para ellos lo suyo que lo planten en los países en los países del sur al final es una madera rentable lo que puede ser el roble y la haya que tiene bastante más valor que la madera de eucalipto estamos hablando de una hectárea un valor cuando lo cortas de unos 160.000 euros es decir con la cantidad de pastos que se van que se van abandonando cada año si que es una oferta de empleo interesante ¿por qué no se hace? porque tardas muchos años en recuperar ese dinero estamos hablando de 30 40 años que hasta que obtienes la inversión nadie planta árboles por desgracia en este país para que el beneficio se lo lleven sus hijos o casi ya sus nietos ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿vale? que el dinero de lo que cueste la futura venta de esos árboles pues se vaya prorrateando año a año y se le pague a la persona que quiera invertir en esto de forma que se anime a la gente a hacer un una inversión que desde luego que es segura pero que no se hace porque se tarda demasiado tiempo en ver los beneficios además pues bueno de alguna forma se va haciendo que la empresa sea sea sostenible económicamente es decir que sí que es cierto que adelanta el dinero pero que no hace falta que hay que pagar ningún dinero extra por el mantenimiento de todos estos de todos estos cultivos bosques además hay que tener en cuenta el valor añadido que tiene una propuesta como esta es decir nadie va a dar paseo por un monocultivo eucalipto sin embargo sí que la gente puede dar un paseo por un alledo sí que en los alledos se pueden desarrollar otras actividades como puede ser la búsqueda de setas como puede ser incluso la caza no es que estemos hablando que queremos potenciar esa actividad pero sí que se desarrollan más actividades que no se están desarrollando en los monocultivos pero como siempre es decir esta solución no es mágica y esta solución tiene problemas ¿cuál es el problema que tiene? que se tarda mucho en obtener el dinero nosotros presentamos una solución y se la presentamos al gobierno de Cantabria es completamente plausible está en sus manos que la acepten o está en sus manos que de nuevo la rechacen y convertir Cantabria es lo que sigue siendo pero quería seguir insistiendo en el tema de la necesidad de potencial y lo digo por un sentido común la única manera que tenemos de poder acercarnos a los ciudadanos no es precisamente tratados de los medios de comunicación vamos a sufrir y estamos sufriendo continuos admisiones con parte de estos medios de comunicación entonces los problemas reales los tienen los ciudadanos y nosotros estamos aquí para mejorar la vida de los ciudadanos decía el compañero antes sobre la inversión así que es inversión pública es una inversión pública que es la asistencia domiciliaria en estos momentos por parte del servicio Cantabria pero esa asistencia domiciliaria hoy solo afecta a un pequeño círculo de Santander y los alrededores por ejemplo solo llega o voy a poner un ejemplo hasta Pedeña la asistencia pero no llega a Somo curiosamente entonces quiero decir los círculos de diferentes círculos si nosotros hacemos que los ciudadanos de esos pueblos peleen por tener una asistencia domiciliaria que es magnífica es decir eso es empleo público eso es empleo público y eso mejora la calidad de vida de la gente no es lo mismo tener que desplazarse a un hospital con un abuelito o lo que sea es que el médico venga todos los días a ver a la gente y eso es un empleo público pues quiero decir que o nosotros desarrollamos una actividad dentro en el ámbito en el que convivimos y podemos también lo que decía el compañero poner en contacto problemas que son comunes a muchas regiones o nada porque aquí hay un problema fundamental de la economía recursos limitados necesidades ilumitadas eso es el ámbito entonces yo creo que depende de las cosas que vamos estamos asistiendo yo creo que sí somos todos conscientes a una situación que no imaginábamos hace tiempo en nuestro país el salario mínimo vital eso hace dos años parecía una locura ¿cómo se puede plantear un salario mínimo vital para los ciudadanos? bien pues ya tenemos salario mínimo vital y esto tiene sus consecuencias económicas sobre el resto de la población se acabaron los esclavos se acabaron los salarios de 400 euros al mes ¿por qué? porque ya tiene un salario mínimo vital yo creo que poco a poco se va haciendo esclavos pero no puedes disparar la esclavitud como acabas de decir es una manera de plan si para mí comprar 400 euros al mes es ser un plan ya no existen trabajadores como no, no, no perdón no, no quiero decir pagar 400 euros al mes por un salario por un puesto de trabajo eso es esclavitud hombre no existe derecho de que nos puedan matar como los comandos pero me refiero ¿qué vida se puede llevar ganando 400 euros al mes? ¿qué se puede aspirar? bueno perdón eso es una opinión personal simplemente no quiero extenderme no quiero pagar para esto sino simplemente incidir en eso es la primera vez que vengo a una reunión de Podemos a pesar de que yo nací hace ya un año y pico y no he tenido la posibilidad de debatir yo os agradezco a todos primero conocerlos que si la comunicación es del futuro yo pues en relación con lo que ha dicho tú ¿qué te llamas? Maxi con lo que ha dicho Maxi yo me hago una pregunta y es ¿cuál es la trayectoria o el recorrido que habéis imaginado para el documento? es decir habéis dicho que bueno que se ha presentado a la prensa que lo vais a entregar al gobierno de Cantabria y que se va a discutir en los círculos ¿no? entonces fruto de esa discusión en los círculos entiendo que el documento es dinámico y que va a haber reediciones sucesivas o adaptaciones o ajustes que puede salir de pues de la discusión en los círculos o de posteriores debates que pueda haber dentro de las áreas de claro a ver este documento tal y como está todo ¿cuál es la imagen? ¿qué recorrido habéis imaginado para él? el documento como tal como el que tenemos listo ahora mismo es el que se va a presentar al gobierno de Cantabria que se presentará mañana entonces bueno es lo que vamos a presentar pero obviamente como comentaba el compañero Maxi bueno como estamos todos de acuerdo bajarlo a nivel municipal pues sería muy adecuado y que se pueda debatir en los círculos a partir de ahí yo creo que lo ideal sería que ese documento se pudiese adaptar a los municipios es decir que cada municipio basándose en este documento sacase las propuestas municipales que pueden necesitar o que les pueden venir bien para hacer las reclamaciones a los propios ayuntamientos no sé si si hay Luis es el que tiene más lo que pasa es que luego hay cosas muy hay claro hay cosas que son de nivel autonómico claro por eso me refiero con adaptarlo o sea que sirva de base para tratarlo en lo municipal o sea es un documento de máximos es un documento de nivel autonómico pero que puede servir de base para para que trabajara en los municipios y poder sacar algo similar claro entiendo que si se puede hacer ajustes municipales o comarcales o no sé cómo pero también mantiene unas ideas generales o unas propuestas mucho más generales que a lo mejor no salen de ningún círculo sino que están ahí porque bueno porque se han ido pensando entre todos no y después una cosa que no hemos comentado y que es en lo que estaba hablando antes antes julio que creo que es muy importante que es que no quede ahí es decir cada vez que tengamos una reunión con la asociación pues aprovechar y explicarles o entregarles una copia del documento cada vez que tengamos una reunión con un sindicato lo mismo es decir que al final hagamos que estas propuestas sean de sentido común y que el gobierno de Cantabria las acabe aceptando pues porque en la calle sean un clamor y digan oye esta propuesta es buena ¿por qué no la están desarrollando? creo que tenemos que empezar a intentar sacar las propuestas más allá del propio partido más allá de los medios de comunicación y arriesgarnos y llevarlas pues a a la sociedad civil organizada ya sea en comunidades de vecinos ya sea en asociaciones culturales al final sí que tenemos una agenda bastante amplia en la cual siempre recibimos información de un montón de colectivos con los que colaboramos pues es el momento de también dar esa información y hacer que poco a poco vaya llegando a más personas de Cantabria sabemos que esto es algo que va a tardar pero también es cierto que todas estas medidas no son para aplicar de la noche a la mañana son medidas que están pensadas para medio plazo de que se pueden aplicar en estos presupuestos se pueden aplicar en los siguientes incluso se pueden aplicar dentro de tres años ya yo quería comentar es que ya hablamos dos veces que hablamos la palabra círculo y luego sale la palabra municipal y es que yo creo que eso es una es una inconclusión del mecanismo democrático la idea es que los círculos no se ocupan solo de lo municipal los círculos se ocupan de todo y las ideas de los círculos tienen que canalizarse al entorno y a las personas responsables que ven al nivel correcto entonces si hablamos con los representantes de círculos o con las personas que conocemos en el círculo que resuelven problemas municipales pues estarán más duchas en qué será lo que se pueda y no se pueda hacer y lo mismo ahora mismo acaba de ser una idea de Charro del tema de poder testar a voluntad ¿vale? eso vamos a suponer que sale en una reunión de círculos de Santander pero no es un tema municipal hay que canalizarlo de alguna manera esos canales que se van ese canal bueno dentro de los próximos meses está cuando se cree la red de círculos cada círculo activo tendrá un representante en esa red de círculos y de esa red de círculos saldrán las personas que pertenezcan al Consejo Ciudadano Autonómico entonces el camino será eso será que se trasladen las propuestas a esas personas que serán enlaces con los círculos y que esas personas las trasladen al Consejo Autonómico para seguir una correa de transmisión directa claro yo cuando me refiero a que los círculos con los municipales es porque cada círculo tiene un territorio cubre un territorio entonces es la política municipal la que tiene que salir desde los círculos aunque los círculos se vayan o sea traten otros temas de ámbito superior obviamente los círculos tratan de tema autonómico tratan de tema estatal y hablan de política en general pero su su lugar de actuación inmediata por decirlo de alguna manera es lo municipal porque cada círculo el círculo de Astillero pues lo lógico es que traten las propuestas de Astillero aparte de que traten temas de ámbito autonómico o de ámbito estatal pero lo más inmediato van a ser el bienestar de sus vecinos y sus vecinas me refiero por eso es cuando hablamos de lo municipal con los círculos sin obviar lógicamente pues eso que también se debate sobre lo autonómico y sobre todos los temas que sean necesarios el camino para lo que tú dices va a ser muy fácil precisamente por eso porque con los nuevos documentos se le da a los círculos una relevancia que hasta ahora no han tenido entonces al formar parte directamente del consejo autonómico pues va a haber una correa de transmisión directa ¿vale? no sé si con eso es que veo el camino para arriba no veo el camino de vuelta es decir para que yo tenga ámbito de imaginarme cosas como por ejemplo ahora lo que decía ella tengo que ver qué otras cosas están pensando en otros círculos de otros sitios es decir no tengo solución pero me gustaría tener un mecanismo neuronal de pensamiento colectivo un mecanismo democrático si quieres o de pensamiento de elaboración de ideas independientemente de la parte digamos política ¿no? es decir yo creo que lo voy a hacer esto vale incluso un círculo puede tener una idea estupenda de algo que hay que hacer a nivel municipal pero para reflexionarlo necesitamos algún mecanismo que no lo conozco pero que podría ser chats podría ser una página web con ideas en plan de estas ideas que tienen los emprendedores es decir cosas de discusión interna mecanismo de discusión interna que nos sirvan para identificar puntos calientes no sé bueno ¿hay una pregunta de ideas? por ejemplo ¿por qué? y si les han ganado 20 artículos es de motivos a ver con esa idea precisamente es con la que se va a crear la red de círculos o sea la red de círculos es para que todos los círculos estén en contacto que se reúnan cada círculo designará un representante para que traslade las decisiones las propuestas que trabajen en el círculo y lo que hablábamos antes al igual que en las comunidades se puede compartir información compartirla con los propios círculos que esa información esas demandas esas necesidades cualquier cosa ya sea información propuestas lo que sea a través de los representantes de los círculos que va a haber seis personas representando los círculos en el consejo autonómico puedan llegar ahí y que a la vez tengan un feedback y vuelvan a la red de círculos que lo que se hable en el consejo en relación a esas propuestas esas ideas o lo que sea regrese a la red de círculos y de ahí cada representante lo traslade a su círculo ahí creo que esa propuesta que es nueva que todavía no se ha implementado pues primero por el COVID y segundo por el que estamos en verano y que pues los tiempos son los que son no por nosotros que viene desde arriba estamos esperando esperando los protocolos de actuación entonces en cuanto esto empiece a funcionar obviamente lleva su engranaje pero yo creo que será positivo será positivo por eso porque vamos a funcionar de esa manera o sea, un círculo tiene una propuesta la traslada a su red a la red de círculos la red de círculos los enlaces en el consejo lo traslada al consejo se habla, se debate y la comunicación vuelve entonces yo creo que tenemos todos que habituarnos a trabajar así porque va a ser mucho más cómodo o sea, todo lo que se trata así sobre lo que decías de una página web en la que volcar toda esa información ya lo hubo lo hubo y bueno pues no salió no salió porque al final pues era una página web que ¿cómo se llamaba? no me acuerdo bueno era una página web ¿eh? ¿la plaza calle? sí bueno, sí era una plataforma pero bueno es que luego podías plaza plaza podemos plaza podemos y al final lo que se convirtió pues bueno pues era en un nido de que cada uno salía con un con un apodo con un nick desconocido y lo único que era pues era un sitio para verter pues problemas internos atacarse y al final pues no funcionó por eso porque detrás de un hombre anónimo cada uno se esconde y puede opinar y decir y atacar entonces yo creo que es mucho más positivo el los nuevos documentos la red de círculos que va bueno que al final va a dar ese poder en los círculos va a dar el poder que un 33% del consejo son los círculos y que van a poder llegar todas esas propuestas directamente entonces bueno vamos a tener un pelín de paciencia a echar a andar todo eso pero yo creo que vamos que va a funcionar mucho mejor no es una crítica no no simplemente era a ver porque sé que pues eso ha pasado la asamblea estatal yo soy la primera que estoy deseando poder implementar eso y estamos a la espera de que pues eso de que nos den instrucciones concretas de pues de como hay que actualizar tanto el exceso de militantes como las activaciones de los círculos todo eso porque pues vamos a tener ahí un periodo que tenemos que actualizar todo entonces pues eso también hay que tener un poquito de paciencia pero vamos que yo creo que va a funcionar bien que es cuestión de meses al final este proyecto y yo creo de pocos de pocos meses y yo creo que sí que va a funcionar sí que va a funcionar bien pues si os parece si nadie tiene nada más que comentar teniendo en cuenta que ya son las 9 y media de la noche muchísimas gracias a todos por venir sobre todo porque la diferencia otras veces como sí que ha habido aquí feedback participación y como os comentaba tenéis el plan en la página web vamos a además subirlo en un pdf que se lea mejor desde dispositivos móviles y vamos a hacer copias en imprenta para si todas las personas de los círculos que quieran tenerlo que puedan leerlo más defendidamente más cómodamente y lo vamos a mandar también por correo ¿vale? todo la versión resumida bueno nada gracias gracias